Se va a desechar y no se va a volver a utilizar en alguien más, ¿de acuerdo? Bien. Calzamos guantes en ese momento y empezamos a medir. Voy a tocar de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de ahí a apófisis subfobio. Guardo mi marca, ¿de acuerdo? Resto de la sonda lo enrollo en la mano. Con la punta, coloco lubricaina en un costado de la mano, del dorso de la mano. Embarro lubricaina suficiente en todo lo que es la punta de la sonda, ¿de acuerdo? Le voy a pedir que se haga tantito para adelante con su silla, por favor, se siente amable. Gracias. Ahí es suficiente. La cabeza hacia atrás y recárguela en la pared, por favor. Bien. Voy a iniciar. A partir de aquí, otra enfermera que me está asistiendo le va a dar un vaso con agua o una botella con agua con un popote flexible. Vamos a acercarlo a la boca, riñón enfrente del paciente y debajo de la barbilla del paciente el riñón por si empieza a expulsar o a vomitar el agua o a escupir el agua, ¿de acuerdo? Le pido que trague agua, trague agua, pásenla, segundo trago, retenganla, ¿de acuerdo? Pulgar e índice, en medio, perdón, van a sujetar la sonda, índice va a dirigir, ¿de acuerdo? Voy a dirigir la sonda para entrar obviamente en la cavidad nasal y entonces voy entrando y le pido, trague agua, 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 trague agua. Si siente una molestia mi paciente o algo es importante que le indique. Si usted siente una molestia, levante la mano, no me empuje la mano, no me aviente la mano, no se enderezca, no baje la cabeza, no haga absolutamente nada, simplemente levante la mano y yo me detengo, ¿de acuerdo? Sí o sí. Bien, ya llegué a mi marca, suponiendo que yo llegué a mi marca, aquí fijo con una tela adhesiva de la punta de la nariz a la posa nasal y el resto de la sonda, bueno, hagámoslo de este lado, y el resto de la sonda lo colocó y estoy picándolo detrás de la oreja, ¿de acuerdo? Hasta aquí, hasta el momento en el que yo llego aquí, pido a mi paciente ya que puede enderezar la cabeza, ya terminamos. Présteme sus tetos. Agárratelo ahí en la oreja, ahí no se nos vaya a caer. Ok, tomo este tetoscopio para poder comprobar que la sonda se encuentra precisamente en la apófisis sifoide y no se encuentra en los pulmones. ¿Cómo comprobó eso? El vaso de agua que se estaba tomando mi paciente, ¿lo recordamos? Sí, bien. Ahí voy a poner la punta distal de la sonda, ¿de acuerdo? Coloco la punta distal, si no burbujea estoy en la apófisis sifoide, si burbujea la retiro inmediatamente porque estoy en pulmón. ¿De acuerdo? Embono aquí la jeringa, si nos acordamos de que embonamos la jeringa con 10 s de aire. Gracias. Jalo 10 s de aire. Embono. Coloco este tetoscopio. Empujo aire y escucho. Si escucho ese burbujeo, perfecto, está muy bien. Retiro el tetoscopio y empiezo a extraer líquido gástrico. ¿Vale? Sí. Extraigo líquido gástrico. La muestra tiene que ser una muestra completamente transparente. Una vez que ya obtuve la muestra, retiro la sonda. ¿Cómo voy a retirar la sonda? Agárrenme aquí tengo los ojos. Para retirar la sonda voy a tomar una gasa. Voy a colocar debajo de la nariz y voy a empezar a retirar la sonda de manera continua. Aquí todavía tengo los guantes. Salí, ¿vale? Retiro la sonda en su totalidad. Retiro la gasa y doy una salita al paciente para que se limpie la nariz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? Sí. Vale, gracias. Me quedo con mi muestra. Esta muestra se supone. Voy, la retiro o la tiro en lo que es el... Bueno, en ese caso me la llevaría a laboratorio, ¿eh? Ahorita por la práctica me la llevaría a lo que es el lavabo, la desecho y ya. Me quedo con la...